26 de enero, decimoctavo festival de jineteada y montas especiales en Christoperson, Santa Fe 10 horas, apertura e izamiento del pabellón 10 y 30 horas, comienza rueda de bastos con 25 tropillas invitadas con 3 caballos cada una 12 horas, almuerzo criollo 13 y 30 horas, recital de Carlos Marquezini Como ayer cumplió los años 14 y 30 horas, continúa rueda de bastos 17 y 30 horas, dos sensacionales broches de oro Con los mejores jinetes del momento Enclina, Oscar Lucero, Javier Abelia, Nico Rosales, Chula Leguiza, Alfredo Duete, Damián Milovich y Daniel Rego En bastos, Freddy Gatica, Emiliano Gardiner, Fernando Holguín, Orlando Orozco, Jesús Gutiérrez, Mariano Oñaso, Sergio Saboyev y Pedro Galeano 80 mil pesos en premios Por primera vez en la zona llegan los Taita de Julio Mendizábal Animan Darío Barzola y Néstor Ramello Sensacional Y vos, sí, a vos te lo digo Te lo vas a perder 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 Te lo vas a perder